Soy el número 4, de Piracos Lord, les narra Concepción Rebozo, capítulo 29 ¿Cómo supiste que era yo? Pregunto, ella mira hacia la puerta, he estado tratando de encontrarte desde que mataron a tres, pero después te explico, primero tenemos que salir de aquí. ¿Y cómo hiciste para entrar sin que te viera? Puedo hacerme invisible, sonrío, es el mismo legado de mi abuelo, la invisibilidad y la capacidad de hacer invisible todo lo que toca, como hizo con la casa en ese segundo día de trabajo de Henry. ¿Vives muy lejos de aquí? Me pregunta, a unos 5 kilómetros. La siento asentida entre la oscuridad. ¿Y tienes un cepán? Sí, claro, ¿tú no? Seis cambia el peso de su cuerpo de una pierna a la otra y hace una pausa antes de hablar, como sacando fuerzas de una entidad invisible. Tenía, dice, pero murió hace tres años. He estado sola desde entonces. Lo siento. Estamos en guerra y morirá mucha más gente, dice Seis. Tenemos que salir de aquí ahora mismo o moriremos también. Si están en la zona, entonces ya saben dónde vives y eso significa que ya están allí y que no tiene sentido que seamos muy reservados cuando salgamos de aquí. Estos son solo exploradores. Los soldados están en camino. Ellos tienen las espadas y las bestias llegarán poco después. En el mejor de los casos tenemos un día. En el peor, ya están aquí. Lo primero que pienso es, ya saben dónde vivo. Siento pánico. Henry está en la casa con Bernie Cossack y los soldados y las bestias podrían estar ya allí. Después pienso, su cepa murió hace tres años. Seis ha estado sola todo este tiempo, sola en un planeta extraño. ¿Desde qué? ¿Los trece años? ¿Catorce años? Él está en la casa. ¿Quién? Henry, mi cepa. Estoy segura de que está bien. No le harán daño mientras tú andas por allí. Es a ti a quien buscan. Y no, y lo usarán a él para atraerte. Dice seis y alza la cabeza hacia la ventana enrajada. Sara y yo nos damos vuelta y miramos con ella. Unos faros giran en la curva a toda velocidad en dirección al colegio, pero su luz es muy débil, de modo que no vemos nada más. Luego disminuyen la velocidad, doblan por la entrada y desaparecen rápidamente. Seis se vuelve hacia nosotros. Todas las puertas están bloqueadas. ¿Por dónde más podemos salir? Reflexiono y concluyo que la mejor opción es una de las ventanas sin rejas del otro salón. Podemos salir por el gimnasio, dice Sara. Debajo del escenario hay un pasadizo que se abre por detrás del colegio, como un escotillón. ¿De verdad? Pregunto. Ella asiente. Y yo me siento orgulloso. A ver, denme una mano cada uno. Dice seis. Tomo la derecha y sal a la izquierda. Deben hacer el menor ruido posible. Mientras estén cogidos de mis manos, ambos serán invisibles. Ellos no podrán vernos, pero sí podrán escucharnos. En cuanto hayamos salido, correremos a toda velocidad. No podremos escapar. No ahora que ya nos encontraron. La única forma de escapar es matándolos a todos. Hasta que lleguen nosotros. De acuerdo, digo. ¿Sabes lo que eso significa, no? Pregunta seis. Niego con la cabeza. No sé muy bien qué es lo que me está preguntando. Ya no podremos escapar, dice. Eso significa que tendrás que luchar. Pretendo responderle, pero el rumor que se oía del otro lado de la puerta se acalla. El silencio. El pomo se sacude a continuación. Seis respira profundamente y me suelta la mano. Ya no vamos a salir sigilosamente, dice. La guerra empieza. ¡Ahora! Se endereza a toda prisa y se estira. Estira las manos hacia adelante. La puerta se rompe de sus gosnes y sale volando por el pasillo. Madera destrozada. Vidrio hecho añicos. ¡Enciende las luces! Grita. Las prendo. Entre los restos de la puerta rota hay un mogadoriano. Sonríe y le sale sangre por la comisura de los labios. Donde lo ha golpeado la puerta. Ojos negros. Piel pálida como si nunca la hubiera tocado el sol. Una criatura cabernícola que ha resucitado de entre los muertos. Lanza algo que no veo y no oigo. Y entonces hace que Seis gruña a mi lado. Lo miro a los ojos y un dolor me desgarra por dentro y me deja clavado donde estoy incapaz de moverme. Cae la oscuridad. Tristeza. Siento que el cuerpo está agarrotado. Imágenes brumosas del día de la invasión parpadean en mi mente. La muerte de mujeres y niños. Mis abuelos. Lágrimas. Gritos. Sangre. Montañas de cuerpos en llamas. Seis rompe el hechizo al alzar al mogadoriano en el aire y arrojarlo contra la pared. Él trata de incorporarse pero Seis vuelve a alzarlo y esta vez lo lanza con todas sus fuerzas contra una pared y luego contra la otra. El explorador cae al suelo. Torcido. Quebrado. Su pecho se levanta una sola vez y luego que se queda quieto. Y unos segundos después su cuerpo entero se convierte en un montón de cenizas. Haciendo ruido parecido al de un bulto de arena que se desploma en el suelo. ¿Qué demonios fue eso? Le pregunto a Seis. Pues no entiendo cómo es posible que el cuerpo se desintegrara como acaba de hacerlo. ¡No lo mires a los ojos! Me grita ella haciendo caso omiso a mi confusión. Entonces pienso en el periodista. De ellos caminan entre nosotros. Ahora comprendo lo que vivió al mirarlo a los ojos y me pregunto si cuando les llegó la hora finalmente le habrá dado la bienvenida a la muerte con tal de librarse de las imágenes que le proyectaban eternamente en su cabeza. Solo puedo imaginar la intensidad que habría alcanzado si Seis no rompe el hechizo. Desde el fondo del pasillo otros dos exploradores avanzan sigilosamente. Vienen hacia nosotros envueltos en un velo de oscuridad como si absorbieran todo lo que los rodea y los volviera todo negro. Seis se alza delante de mí con firmeza a la barbilla en alto. Es unos cinco centímetros más baja que yo, pero su presencia la hace parecer cinco centímetros más alta. Sara estaba detrás de mí. Los dos mogadorianos se detienen en el punto donde el pasillo se cruza con el otro y nos muestran sus dientes con una sonrisa desteñosa. Tengo el cuerpo tenso y los músculos agotados. Los dos respiran profundamente y roncamente. Ese fue el rumor que oímos al otro lado de la puerta. Su respiración, no sus pasos. Vigilándonos. Un ruido distinto inunda el pasillo. Los dos mogadorianos dirigen su atención hacia allá. Una puerta que se sacude como si alguien intentara abrirla a la fuerza. De la nada salió un ruido como de un disparo, seguido por la puerta del colegio que se abre con una patada. Ambos demuestran sorprendidos. Y cuando se dan la vuelta para oír, otras dos detonaciones retumban en el corredor y los dos exploradores caen de espalda. Y entonces oímos el sonido de dos pares de zapatos que se acercan en un clic y clac de las uñas de un perro. Se hizo tensa a mi lado, preparada para enfrentar lo que sea que viene hacia nosotros. ¡Es Henry! ¡Es Henry! Eran los faros de su camioneta los que vimos entrar en el terreno del colegio. Lleva una pistola de dos cañones que no había visto nunca. Bernie Cossard viene a su lado y corre a mi encuentro. Me agacho, lo alzo y él me lame la cara desesperadamente. Estoy tan emocionado de verlo que casi me olvido de decirle a seis quién es ese hombre de la pistola. ¡Ese es Henry! ¡Misepan! Él se acerca a nosotros, vigilante, mirando hacia las puertas de los salones al pasar y por detrás, con el cofre loriense en sus brazos. Viene Mark. ¿Mark? No tengo ni idea, porque habrá venido con Henry. En cuyos ojos hay una mirada enajenada, fatigada, llena de miedo y preocupación. Después de la forma como me fui de la casa espero lo peor. Algún tipo de reprimenda, una bofetada quizás. Pero se pasa la pistola de una mano izquierda a la mano derecha y me abraza con todas sus fuerzas. Y yo lo abrazo a él. Lo siento Henry, no sabía que esto sucedería. Lo sé. Y estoy feliz de que estés bien, dice. Vamos, entremos. Tenemos que salir de aquí. Todo este estúpido colegio está rodeado. Sarah nos lleva al salón, que considera más seguro de todos, el de la cocina, al fondo del pasillo. Cerramos la puerta con llave. Seis la bloquea con tres refrigeradores para que no puedan abrirla. Mientras que Henry corre a las ventanas y baja las persianas. Sarah va directo al módulo del sol que solemos utilizar los dos. Abre el cajón y saca un cuchillo de carnicero, el más grande que encuentra. Mark se queda mirándola. Y al ver lo que acaba de hacer deja el cofre en el suelo y se busca su propio cuchillo. Después busca entre los otros cajones y saca un ablandador de carne y se lo acomoda en la pretina del pantalón. ¿Están bien? Pregunta Henry. Bueno, exceptuando el puñal que tengo clavado en el brazo, sí, estoy bien, dice Seis. Enciendo mis luces débilmente y le miro el brazo. No era broma. Un pequeño puñal se asoma en la parte por donde los bíceps se unen con el hombro. Pero por eso fue que la escuché jadear antes de matar al explorador. Él le lanzó un cuchillo. Henry se acerca y se lo saca. Ella suelta un gruñido. Afortunadamente es solo un puñal, dice Seis mirándome. Los soldados tendrán las espadas que irradian distintos tipos de poder. Quiero preguntarle qué clase de poder. Pero Henry interviene. Toma esto, dice. Y le pasa la pistola a Mark, que la recibe con la mano libre, sin protestar. Observando con asombro todo lo que está sucediendo a su alrededor. Me pregunto cuánto le habrá contado Henry. Y sobre todo me pregunto por qué razón lo habrá traído consigo. Vuelve a mirar a Seis. Henry le amarra un trapo en el brazo mientras ella sostiene. Lo sostiene en su lugar. Después alza el cobre. El cofre. Y lo pone sobre la mesa más cercana. Benjon. Le ayudó a abrirlo. Sin pedirle ninguna explicación. Él alza la tapa. Mete la mano y saca una piedra aplanada. Y es oscura como el aura que rodea a los mogadorianos. Seis. Parece saber para qué sirve la piedra y se quita la camisa. Por debajo lleva un traje elástico. De color gris y negro. Muy parecido al azul plata que tenía mi padre en mis visiones. Toma aire y le ofrece el brazo a Henry. Él presiona la piedra contra la herida. Se excruña y se retuerce de dolor apretando los dientes. Con la frente bañada de sudor. Con la cara colorada y los tendones abultados en el cuello. Henry sostiene la piedra contra la herida durante casi un minuto. Luego la aparta. Seis se dobla en dos. Respirando profundamente para contenerse. Le miro al brazo. Aparte de la poca sangre que sigue brillando, la herida ha sanado completamente. Y no queda ni siquiera la cicatriz. Absolutamente nada. Solo el pequeño rasguño en su traje. ¿Qué es eso? Pregunto señalando la piedra con un gesto. Una piedra sanadora. Dice Henry. Existen en Lorien. Pero el dolor de la sanación es doble al dolor producido por lo que haya sucedido. Funciona únicamente cuando la herida se produce con intención de hacer daño o matar. Y hay que usarla enseguida. ¿Con qué intención? Pregunto. ¿O sea que no funciona si me tropezara y me cortara la cabeza por accidente? No, claro que no. Responde Henry. Esa es la clave de los legados. Defensa y pureza. ¿Le serviría a Marco o a Sarah? Ni idea, dice Henry. Y espero que no tengamos que averiguarlo. Seis recupera la respiración y se endereza, tocando el brazo. Ya no tiene la cara tan roja. Detrás de ella, Bernie Cossard va y viene de la puerta a las ventanas, que están demasiado altas para que pueda mirar hacia el exterior, pero se apoya en las patas traseras y lo intenta de todos modos, gruñéndole a lo que siente que está allá afuera. Que tal vez no sea nada, pienso. El perro muerde el aire de tanto en tanto. ¿Tomaste mi teléfono cuando viniste al colegio? Le pregunto a Henry. No, no tomé nada. Ya no estaba cuando regresé. No funcionaría de todos modos. Le han hecho algo a la casa y al colegio. No hay electricidad y no hay señal que pueda atravesar la capa de quién sabe qué cosa han ellos activado. Todos los relojes se han detenido. Hasta el aire parece muerto. Henry asiente. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro al mirar a seis. Una mirada de orgullo, quizás hasta de alivio. Me acuerdo de ti, le dice, y yo de ti. Henry alarga la mano y seis se da estrecha. Estoy jodientemente feliz de volverte a ver. Jodidamente, le corrijo, pero no me hace caso. Llevo un buen tiempo buscándolos, dice seis. ¿Dónde está Catarina? Pregunta Henry. Seis sacude la cabeza. Una tristeza profunda nubla su rostro. No lo logró. Murió hace tres años. He estado buscando a los otros desde entonces, incluyéndolos a ustedes. Lo siento, dice Henry. Seis asiente y mira a Bernie Cossard, que acaba de empezar a groñir ferozmente. Parece haber crecido lo necesario como para poder echar un vistazo por la parte inferior de la ventana. Henry agarra la pistola del suelo y camina hasta quedar a un metro y medio de la ventana. John, apaga tus luces, me dice, y yo obedezco. Ahora, cuando te diga, abre la persiana. Me pongo del lado de la ventana y le doy dos vueltas a la cuerda en torno a mi mano. Le hago un gesto de sentimiento a Henry. Por encima de su hombro veo que Sarah se ha tapado las orejas con las manos. A la espera de una detonación, Henry amartilla la pistola y apunta. ¡Es hora de la venganza! Dice Henry. ¡Ahora! Tiro de la cuerda y la persiana sube volando. Henry dispara. El sonido es ensordecedor. Retumba en mis oídos durante varios segundos. Sin dejar de apuntar, Henry vuelve a amartillarla. Tuerzo el cuerpo para mirar hacia afuera. Dos exploradores yacen en la hierba inmóviles. Uno de ellos queda reducido a cenizas en el mismo instante. Henry le dispara al otro por una segunda vez. Y este también se hace cenizas. Las sombras parecen arremolinarse a su alrededor. ¡Seis! ¡Trae un refrigerador! Dice Henry. Mark y Sarah observan con asombro mientras el refrigerador flota por el aire hacia nosotros y es ubicado delante de la ventana para que los mogadorianos no puedan entrar ni mirar hacia adentro. ¡Es mejor que nada! Dice Henry. Y luego se voltea hacia seis. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. Dice ella. Tienen un puesto de avanzada a tres horas de aquí. En una montaña hueca en Virginia Occidental. Henry abre la pistola. Mete dos nuevos cartuchos y la sierra. ¿Cuántas balas le caben? Pregunto. Diez. Sarah y Mark hablan en voz baja. Y me les acerco. ¿Están bien? Sarah asiente con la cabeza. Mark se encoge de hombros. Ninguno de los dos sabe qué decir ante el terror de la situación. Le doy un beso en la mejilla a Sarah y le tomo la mano. No te preocupes. Le digo. Lo lograremos. Me volteo hacia seis y Henry. ¿Y por qué se quedan afuera esperando? Pregunto. ¿Por qué no rompen la ventana y entran? Saben que son mucho más que nosotros. Solo quieren mantenernos aquí adentro. Dice seis. No nos tienen. Nos tienen justo donde quieren. Todos juntos. En el mismo lugar. Y están esperando a que lleguen los otros. Los soldados con las armas. Los que están entrenados para matar. Ahora están desesperados. Porque saben que hemos estado desarrollando nuestros legados. No pueden darse el ojo de arriesgarse a que nos fortalezcamos. Saben que algunos de nosotros ya podemos defendernos. Tenemos que salir de aquí entonces. Ruega Sarah. Con voz desesperada y temblorosa. Seis asiente con un gesto tranquilizador. Y en ese momento me acuerdo de algo que había olvidado en medio de la emoción. Un momento. El que estés aquí. El que estemos juntos. Eso rompe el hechizo. Ahora pueden matar a cualquiera. Le digo. Pueden matarnos cuando quieran. Por la expresión de horror de Henry. Me doy cuenta de que él también. Se le había escapado. Seis asiente. Tenía que correr el riesgo. No tenemos. Y no podemos. Seguir huyendo. Y estoy harta de esperar. Todos estamos desarrollándonos. Y estamos preparados para contraatacar. No podemos olvidar. Lo que nos hicieron ese día. Y nunca olvidaré lo que le hicieron a Katarina. Todas las personas que conocemos. Han muerto. Nuestra familia. Nuestros amigos. Todos están muertos. Creo que planean hacer lo mismo con la Tierra. Lo mismo que hicieron con Lorien. Y ya están casi listos. Quedarnos sentados esperando y sin hacer nada. Sería permitir que destruyeran. La Tierra. Con la misma destrucción. La misma muerte. Y la misma aniquilación que hicieron en Lorien. ¿Por qué dejar que eso suceda? Si este planeta muere, moriremos en él. Bernie Cosa sigue ladrándole a la ventana. Casi siento ganas de dejarlo salir. Y ver qué puede hacer. Echa espuma por la boca. Muestra los dientes. Y tiene los pelos del lomo erizado. El perro está listo. Pienso. La pregunta es. ¿Estamos listos todos los demás? Bueno, pues. Ahora estás aquí. Dice Henry. Esperemos que los demás estén a salvo. Y que puedan arreglárselas por su cuenta. De lo contrario, ustedes dos lo sabrán de inmediato. En lo que respecta a nosotros. La guerra ha tocado a nuestra puerta. No lo pedimos. Pero no tenemos otra alternativa que enfrentarla. Con la cabeza en alto. Y con todas las fuerzas necesarias. Alza la cabeza y nos mira. Los ojos. Sus ojos resplandecen en la oscuridad de la habitación. Estoy de acuerdo contigo, seis. Ha llegado la hora. Fin del capítulo 29. Capítulo 30. El viento entra en el salón por la ventana abierta. Y el refrigerador que la bloquea. No puede evitar la entrada del aire frío. El colegio está helado. Ya por la falta de electricidad. Seis lleva ahora solo el traje elástico. Que es todo negro. Salvo por la raya gris. Que lo atraviesa diagonalmente por delante. Se alza en medio del grupo. Con una elegancia y una seguridad tales. Que desearía tener mi propio traje loriense. Cuando abre la boca para hablar, la interrumpe un estruendo que viene de afuera. Todos corremos a las ventanas, pero no podemos ver nada de lo que está pasando. El estruendo sigue. Con estrépitos y ruidos de cosas que se rompen y se desgarran. Destrucción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pregunto. Tus luces. ¡Vamos! ¡Tus luces! Dice Henry entre los estrépitos. Las enciendo y las proyecto sobre el patio, pero solo alcanzan a alumbrar unos quince metros antes de caer en las fauces de la oscuridad. Henry retrocede un poco y hasta la cabeza y escucha con concentración extrema para luego asentir con resignada aceptación. Están acabando con todos los autos que hay afuera, incluida mi camioneta, dice. Si sobrevivimos y logramos escapar del colegio, tendrá que ser a pie. El terror nubla los rostros de Mark y de Sarah. No podemos perder más tiempo, dice Seis. Con o sin estrategia, tenemos que irnos antes de que lleguen las bestias y los soldados. Ella dijo que podríamos salir por el gimnasio. Es nuestra única esperanza. Se llama Sarah, le digo. Me siento en una silla cercana, perturbado por la urgencia de la voz de Seis. Ella parece ser la firme, la que ha conservado la calma bajo el peso de los terrones que hemos visto hasta el momento. Bernie Kosar está de nuevo en la puerta y rascuña el refrigerador que la bloquea, aullando y gruñando impacientemente. Como he encendido mis luces, Seis puede verlo por primera vez. Se queda mirándolo y después achica los ojos y acerca el rostro lentamente a él, camina hacia él y se agacha para acariciarlo. Yo me volteo y la miro. Me sorprendo de ver que está sonriendo. ¿Qué? Pregunto. Seis alza la vista hacia mí. ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Sonríe aún más y vuelve a mirar a Bernie Kosar, que se aleja de ella a toda prisa y corre de vuelta a la ventana para rascuñarla, gruñendo y saltando, uno con uno que otro ladrido de frustración. El colegio está rodeado. La muerte es inminente, casi segura. Y Seis sonríe. Esto me irrita. ¡Tu perro! Dice. ¿De verdad no lo sabes? No. Dice Henry. La miro y él le indica a Seis que no, con la cabeza. ¿Qué diablos está pasando? Pregunto. ¿Ah? ¿Qué? Seis me mira. Y después a Henry. Suelta una risa a media si abre la boca para decir algo, pero justo antes de que pueda escapar alguna palabra ve algo y regresa a la ventana a toda velocidad. Los demás la seguimos y, como antes, el brillo sutil de un par de focos delanteros recorre la cueva, la calle y entra al estacionamiento del colegio. Otro auto. Tal vez sea un profesor o un entrenador. Cierro los ojos y respiro. Podría no significar nada. Digo. Apaga tus luces. Me dice Henry. Las apago cerrando los puños. Por alguna razón la aparición de ese auto allá afuera me enfurece. Al diablo con el agotamiento y los temblores que no me han abandonado desde que atravesé la ventana del rector. No soporto estar encerrado en este salón, sabiendo que los mogadorianos están allá afuera esperando, tramando nuestra muerte. Este auto podría significar la llegada de los primeros soldados a la escena. Pero justo cuando esta idea aparece en mi mente, vemos que las luces salen rápidamente del estacionamiento y se alejan a toda prisa por la misma calle por la que aparecieron. Tenemos que salir de este estúpido colegio. ¡Y es ahora! Henry está sentado a unos tres metros de la puerta apuntándole con la pistola. Respira lentamente a pesar de lo tenso que está. Puedo ver cómo aprieta la mandíbula. Nadie dice nada. Seis se ha hecho invisible y ha salido para explorar el terreno. Esperamos hasta que regresa y finalmente tres golpecitos en la puerta. Esa es la contraseña para que sepamos que es ella y no un explorador tratando de entrar. Henry baja la pistola. Seis entra y yo vuelvo a bloquear la puerta con otro de los refrigeradores. Se ha tardado diez minutos enteros. Tenía razón, le dice a Henry. Han acabado con todos los vehículos que habían en el estacionamiento y han conseguido mover todos los restos para que no podamos abrir ninguna puerta. Y Sara también tenía razón. Han pasado por alto la escotilla del gimnasio. Conté a siete exploradores afuera y cinco adentro, recorriendo los pasillos. Había uno afuera de esta puerta, pero ya me deshice de él. Parece que empiezan a impacientarse. Creo que eso significa que los otros ya deberían haber llegado. Y eso indica que no pueden estar lejos. Henry se levanta. Toma el cofre y me hace una señal. Le ayudo a abrirlo y él mete la mano, saca unas piedritas redondas y las guarda en los bolsillos. No tengo ni la menor idea de qué son. Luego cierra el cofre. Lo mete en uno de los hornos. Cierra la puerta y yo lo bloqueo con uno de los refrigeradores. No nos queda otra alternativa. El cofre es pesado. Sería imposible pelear con él a cuestas. Necesitamos todas nuestras manos disponibles para salir de este desastre. Odio tener que dejarlo, dice Henry sacudiendo la cabeza. Seis asiente con aire inquieto. Por alguna razón, la idea de que los mogadorianos puedan apoderarse de él los aterroriza a ambos. Aquí estará bien, les digo. Henry toma la pistola. Después mira a Sara y a Mark. Ustedes no tienen nada que ver con esta guerra. Les dice. No sé qué nos espere allá afuera. Pero si la cosa se pone fea, vuelvan al colegio y quédense escondidos. Ellos no vienen por ustedes. Y no creo que vengan a buscarlos si nos atrapan a nosotros. Sam, Sara y Mark están ambos aterrados. Cada uno sostiene su respectivo cuchillo en la mano derecha, con los puños pálidos de lo apretado que lo tienen. Mark se forró el cinturón con todo lo que encontró en los cajones de la cocina que podría resultarle útiles. Más cuchillos, el ablandador de carne, unas tijeras, lo que encontrara. Vamos a salir al salón de la izquierda. Y al llegar al final del pasillo, el gimnasio está detrás de la doble puerta de unos seis metros a la derecha, le digo a Henry. Henry, el escotillón está justo en el centro del escenario, dice seis, cubierto por una estera azul. No habían exploradores en el gimnasio, pero eso no significa que no vayan a ver, por lo menos ahora. Entonces, ¿solo vamos a salir y tratar de escapar? Pregunta Sara, con la voz llena de pánico, respirando con dificultad. Es la única alternativa, dice Henry. Tomo la mano de Sara y su cuerpo tiembla intensamente. Todo va a estar bien, le digo. ¿Cómo lo sabes? Pregunta con el tono más exigente que interrogante. No lo sé. Seis aparta el refrigerador de la puerta. Bernicosa empieza a rasguñarla enseguida, tratando de salir ruñendo. No puedo hacerlos invisibles a todos. Si desaparezco, seguiré estando cerca, dice Seis, antes de tomar el pomo de la puerta. Sara respira profunda y temblorosamente a mi lado. Apretándome la mano con todas sus fuerzas. Puedo ver cómo tiembla el cuchillo en su mano derecha. Mantente cerca de mí, le digo. No pienso apartarme de tu lado, dice ella. La puerta se abre y Seis sale de un brinco al pasillo. Henry sale después, y después yo. Bernicosa sale corriendo delante de todos nosotros. Una bola de furia que se aleja a toda velocidad. Henry apunta la pistola hacia un lado y luego al otro. El pasillo está vacío. Bernicosa ya ha llegado a la intersección, donde desaparece. Seis lo imita y se hace invisible. Y los demás corremos hacia el gimnasio, con Henry a la cabeza. Algo que Sara y Mark vayan delante de mí. Ninguno puede ver nada en realidad. Solo podemos oír nuestras pisadas. Enciendo mis luces para ayudar a guiarnos en el camino. Y es ese el primer error que cometo. La puerta de un salón se abre de pronto a mi derecha. Todo puede suceder solo en una fracción de segundo. Y antes de que suceda, antes de que pueda reaccionar, me dan en el hombro con algo muy pesado. Mis luces se apagan y me estrelló contra la vidriera. Me corto la coronilla y la sangre me chorrea por todas partes en mi cara inmediatamente. Sara grita, lo que sea que acaba de golpearme, acaba de darme un porrazo. Pero esta vez en las costillas, dejándome sin aire. ¡Enciende tus luces! Grita Henry. Y eso hago. Un explorador se alza por encima de mí con un trozo de madera de unos dos metros de largo que deben haber encontrado en el salón de las artes industriales. Lo levanta en el aire para volver a pegarme. Pero Henry está a unos seis metros y le dispara primero. La cabeza del explorador vuela en mil pedazos. El resto de su cuerpo se convierte en ceniza justo antes de tocar el suelo. Henry baja la pistola. ¡Pierda! Dice al ver la sangre y da un paso hacia mí. Entonces veo de reojo al otro explorador. En la misma puerta, con un mazo, el doble de grande sobre mi cabeza. Se avalanza contra mí, pero por medio de la telequinesis le lanzo lo más lejos que puedo. Y sin saber cómo puedo hacerlo, o sin siquiera qué es, le tiro un objeto enorme encima de él. Un objeto dorado y brillante que vuela violentamente por los aires y lo golpea con tal fuerza que rompe su cerebro. El cuervo cae al suelo, donde ya sea inmóvil. Henry, Mark y Sarah se acercan a toda prisa. Como el explorador sigue vivo, Henry toma el cuchillo de Sarah y se lo clava en el pecho, reduciéndolo a un montón de cenizas. Después le devuelve el cuchillo a Sarah, que lo sostiene frente a sí, entre el pulgar y el índice, como si fueran unos calzoncillos sucios. Mark se agacha y recoge el objeto que acabo de lanzar y que se ha partido en tres pedazos. Es mi trofeo, al mejor jugador del colegio, dice, y no puede evitar reírse de sí mismo. ¡Ja! ¡Me lo dieron el mes pasado apenas! Me levanto. ¿Fue a la vitrina de los trofeos contra la que me estrellé? ¿Estás bien? Pregunta Henry, mirándome la herida. Sí, estoy bien, sigamos. Corremos por el pasillo hasta el gimnasio, atravesamos la cancha, brincamos al escenario, enciendo mis luces para ver la estera azul que se mueve por sí misma. Después se levanta el cotillón. Y solo entonces seis vuelve a aparecerse ante nosotros, visible. ¿Qué fue lo que pasó en el pasillo? Pregunta. Tuvimos un pequeño problema, eso es todo, dice Henry, que es el primero en bajar por la escalera para asegurarse de que no haya moros en la costa. Le sigue Sarah y Mark. ¿Dónde está el perro? Pregunto. Se sacude con la cabeza. Sigue tú, le digo. Y ella baja primero. Entonces soy el último que queda en el escenario. Sí, sirvo lo más fuerte posible, siendo completamente consciente de que estoy delatando mi posición con eso. Y espero. ¡Vamos, John! Dice Henry desde abajo. Me meto en la escotilla. Tengo los pies en la escalera, pero de la cintura para arriba sigo levantando y estando en el escenario, observando. ¡Vamos, vamos! Digo a mí mismo. ¿Dónde estás? ¡Ven! Y en esa fracción de segundo, en la que no me queda más alternativa que rendirme, y justo antes de bajar del todo, Bernie Costa se materializa en el otro extremo del gimnasio y corre a mi encuentro, con las orejas pegadas a los lados de la cabeza. Y entonces sonríe. ¡Vamos! Henry grita esta vez. ¡Espera! Le respondo. Bernie Costa brinca del escenario a mis brazos. ¡Toma! Grito. Y le paso al perro a seis. Bajo. Cierro la escotilla. Y echo el cerrojo. Y encuentro mis luces al máximo. Las paredes y el suelo de cemento y Eden a Moho. Y tenemos que caminar agachados para no golpearnos la cabeza. Seis va a la delantera. El túnel tiene unos 30 metros de largo, y no tengo ni la menor idea de para qué habrá servido en algún momento. Llegamos al final. Un corto tramo de escaleras que llevan a unas puertas metálicas, como de sótano. Seis espera hasta que todos estemos juntos. ¿A dónde conducen? Pregunto. A la parte trasera del estacionamiento de los profesores. Dice Sara. No está muy lejos de la cancha de fútbol. Seis pone una oreja en la pequeña rendija que hay entre las dos puertas. No se oye nada, aparte del viento. Todos tenemos la cara bañada de sudor, polvo y miedo. Seis mira a Henry y asiente. Apago las luces. Muy bien. Dice ella. Y se hace invisible. Entonces alza la puerta. Solo lo necesario para asomarse y echar un vistazo. Los demás la observamos conteniendo la respiración. Esperando y escuchando, nerviosísimos. Ella mira hacia un lado y luego hacia el otro. Y cuando queda satisfecha de ver que hemos pasado inadvertidos, abre la puerta del todo y salimos uno detrás del otro. Todo está oscuro y silencioso. No hay viento, ni ruido. Los árboles del bosque a nuestra derecha están inmóviles. Miro a mi alrededor. Puedo ver los contornos rotos de los autos destrozados y apilados frente a las puertas del colegio. No hay luna ni estrellas. Ni siquiera hay cielo. Es casi como si estuviéramos solos bajo una burbuja de oscuridad. Una especie de bóveda donde solo hay sombras. Bernie Cossar empieza a gruñir suavemente primero, por lo que pienso que lo hace solo por ansiedad. Pero el gruñido aumenta y se hace más feroz, cada vez más amenazante. Y entonces sé que percibe que hay algo allá afuera. Todos volteamos la cabeza para ver a qué le está gruñendo. Pero no se mueve nada. Doy un paso adelante para poner a Sara detrás de mí. Y pienso en encender las luces. Pero sé que eso nos delataría aún más. Más que los gruñidos de Bernie Cossar. Que sale disparado de repente. Corre unos 30 metros. Se abalanza hacia adelante. Y le hincha los dientes a uno de los exploradores que estaban ocultos. Que se materializan de la nada. Como si hubieran roto algún hechizo de invisibilidad. Y en un instante podemos verlos a todos rodeándonos. Son por lo menos 20. Y empiezan a acercarse. ¡Es una trampa! Grita Henry. Y dispara dos veces. Derriba a dos exploradores enseguida. ¡Regresen al túnel! Le grito. Le grito a Mark y a Sara. Para que se vayan. Uno de los exploradores se arremete contra mí. Lo alzo en el aire y lo arrojo con todas mis fuerzas contra el roble que está a unos 20 metros de distancia. Él cae al suelo con un golpe sordo. Se levanta rápidamente y me lanza un puñal. Que yo desvío para volver a levantarlo del suelo y lanzarlo con más fuerza aún. El explorador estalla y queda reducido a cenizas a los pies del árbol. Henry sigue disparando. Sus detonaciones retumban. Dos manos me agarran por detrás. Me dispongo a liberarme cuando me doy cuenta de que es Sara. Seis ha desaparecido. Barnicosa se ha derribado a un mogadoriano y le ha hundido los dientes hasta el fondo de la garganta. Los ojos del perro arden y echan chispas. ¡Al colegio! Grito. Pero Sara no me suelta. Un trueno rompe el cielo. Se avecina una tormenta. Nubes negras que ciernen. Se ciernen sobre nuestras cabezas. Con relámpagos que desgarran el cielo nocturno. Y truenos que retumban. Para hacer sobresaltar a Sara con un estruendo. Seis ha reaparecido. A unos 10 metros de nosotros. Con la vista alzada al cielo. Con el rostro retorcido por la concentración. Y los dos brazos levantados. Ella es la que está creando la tormenta. Controlando el clima. Entonces empiezan a caer los rayos. Que matan a los exploradores justo donde están. Creando pequeñas explosiones de nubes y ceniza. Que se amontonan lánguidamente por todo el patio. Henry se hace a un lado para recargar la pistola. Un explorador al que está estrangulando Barnicosa sucumbe rápidamente. Y finalmente muere y está lleno de un montón de cenizas. Que cubre el rostro del animal. Este estornuda. Se sacude la ceniza. La ceniza así sale disparado tras explorar. Tras el explorador más cercano. Que está. Hasta que ambos desaparecen dentro de un espeso bosque. A unos 50 metros de distancia. Siento un temor insoportable al pensar que acabo de verlo por última vez. Tienes que volver al colegio. Le digo a Sarah. Tienes que volver ahora y esconderte. ¡Mark! Grito. Pero no lo veo. Me volteo a toda velocidad. Y lo veo corriendo hacia Henry. Que sigue recargando la pistola. Al principio no entiendo por qué. Pero entonces veo lo que está sucediendo. Un explorador se le ha acercado a Henry sin que éste se dé cuenta. ¡Henry! Grito para llamar su atención. Y levanto la mano para detener al Mogadoniano con su puñal alzado en el aire. Pero Mark lo ataca primero y forzajea con él. Henry cierra la pistola. Y Mark le quita el puñal al explorador con una patada. Henry dispara al explorador y explota. Después Henry le dice algo a Mark. Y yo vuelvo a llamarlo y él viene corriendo respirando pesadamente. Tienes que volver con Sarah al colegio. ¡Pero yo puedo ayudarles! Dice. Tú no tienes nada que ver con nuestra guerra. Tienen que esconderse. Vuelve al colegio con Sarah y escóndanse. De acuerdo. ¡Tienen que quedarse escondidos pase lo que pase! Grito mientras el estruendo de la tormenta está en su apogeo. ¡Ellos no irán a buscarlos! ¡Es a mí a quien buscan! ¡Prométemelo, Mark! ¡Prométeme que te quedarás escondido con Sarah! Mark asiente rápidamente. ¡Te lo prometo! Sarah llora y no hay tiempo para consolarla. Otro trueno, otro disparo. Me da un beso en la boca, cogiéndome la cara con las manos. Y sé que podría quedarse así para siempre. Mark la aparta alejándola. ¡Te amo! Me dice. Y sus ojos me miran fijamente. Del mismo modo como la miré antes de irme de la clase de cocina, como si fuera la última vez. Y quisiera guardar esa última imagen en mi memoria para siempre. Yo también te amo. Farfullo. En el instante en el que los dos llegan a las escaleras del túnel. Y justo cuando las palabras salen de mi boca, Henry lanza un grito de dolor. Me doy vuelta. Uno de los exploradores le ha clavado un cuchillo en el abdomen. Siento una ráfaga de terror. El explorador saca el puñal del costado de Henry. La hoja brilla con su sangre ahora. Y cuando vuelve a atacar, estira la mano y aparta el puñal en el último momento. De modo que es solo el puño lo que golpea a Henry, que suelta un gruñido y se recompone. Oprime el cañón de la pistola en el mentón del explorador y dispara. El explorador se desploma, decapitado. Empieza a llover. Una lluvia fría y pesada que empapa en un segundo. Henry, a quien le sangre el abdomen, apunta la pistola hacia la oscuridad. Pero todos los exploradores se han metido entre las sombras, apartándose de nosotros. Y entonces Henry no puede apuntar con precisión. Ya no les interesa atacarnos. Pues saben que dos de los nuestros se han replegado. Y el tercero está herido. Seis sigue con los brazos alzados al cielo. La tormenta se ha intensificado y el viento comienza a aullar. Seis parece tener dificultades para controlarla. Una tormenta de invierno, truenos de enero. De pronto, todo parece terminar con la misma velocidad con la que empezó. Los truenos, los rayos, la lluvia, todo. El viento amaina y un leve gemido empieza a intensificarse a lo lejos. Seis baja los brazos. Todos agustamos los oídos. Incluso los magadorianos se dan vuelta. El gemido crece y viene hacia nosotros. De eso no hay duda. Es una especie de profundo gemido mecánico. Los exploradores salen de entre las sombras y empiezan a reírse. Aunque hemos matado a diez por lo menos, hay muchos más que antes. Una nube de humo se alza a lo lejos sobre las copas de los árboles, como si una locomotora se acercara por la curva. Los exploradores se miran mutuamente con gesto de asentimiento, sonriendo con sus sonrisas malvadas, y vuelven a formar su círculo alrededor de nosotros, en lo que parece ser un intento por hacernos volver al colegio. Es evidente que no tenemos alternativa. Seis se nos une. ¿Qué es eso? Henry cogea. La pistola le cuelga lánquidamente por el costado. Respira con dificultad. Tiene una cortada en la mejilla derecha bajo el ojo y un charco de sangre en su suéter gris por la apuñalada. ¿Son los demás, cierto? Le pregunta a Seis, que lo mira con expresión acongojada. Tiene el cabello mojado y pegado a ambos lados de la cara. Son las bestias, responde ella. Y los soldados han llegado. Henry amartilla la pistola y respira profundamente y dice. Y es así como empieza la verdadera guerra. No sé qué pensarán ustedes, pero si hay que, si así ha de ser, pues, pues que sea, por mi parte. Calla un momento. No pienso caer sin dar la lucha. Seis asiente. Nuestro pueblo luchó hasta el final. Y yo también lo haré, dice. La columna de humo se alza a más de un kilómetro de distancia. Cargamento vivo, pienso. Así lo transportan, en remolques. Seis y yo seguimos a Henry a escaleras abajo. Llamo a Bernie Cossard, pero no aparece por ningún lado. No podemos volver a esperarlo, dice Henry. No tenemos tiempo. Hecho un último vistazo y cierro las puertas metálicas. Regresamos a toda prisa por el túnel, salimos en el escenario y atravesamos el gimnasio. No vemos a ningún explorador, ni tampoco a Mark, ni a Sarah. Y eso me tranquiliza. Espero que estén bien escondidos. Y espero que Mark cumpla su promesa y no salgan de su escondite. Al volver a la cocina, quito el refrigerador y saco el cofre. Y lo abro junto con Henry. Seis toma la piedra sanadora y se la pone a Henry en el abdomen. Él guarda silencio con los ojos cerrados, conteniendo la respiración. Tiene la cara roja por el esfuerzo, pero no deja escapar ni un solo sonido. Seis aparta la piedra después de un minuto. La piedra ha sanado. Henry respira. Tiene la frente bañada de sudor. Ahora es mi turno. Se ahí presiona la piedra sobre la herida en mi cabeza. El dolor es más fuerte que nada de lo que haya sentido en mi vida y me desgarra por dentro. Cruño y gimo, tensionando todos los músculos del cuerpo. Cuando acaba finalmente me roblo en dos y necesito un minuto para recobrar mi respiración. Ya no se oye el gemido mecánico y el camión no se ve por ningún lado. Mientras Henry cierra el cofre y vuelve a ponerlo dentro del horno como antes, miro por la ventana con esperanza de divisar a Bernicózar, pero no lo veo. Otro par de focos pasa justo por delante del colegio. Al igual que antes, no sé si es un auto o un camión. Disminuye la velocidad al acercarse a la entrada y luego vuelve a alejarse rápidamente. Henry se acomoda con la camiseta y agarra la pistola. Cuando nos acercamos a la puerta, el sonido nos hace parar en seco a los tres. Desde afuera nos llega un rugido fuerte como el de un animal, un rugido siniestro que no se parece a nada de lo que hayamos escuchado antes, seguido por el chasquido metálico de la puerta que se abre y entonces un estallido nos hace ponernos firmes nuevamente. Respiro profundamente una vez más. Henry sacude la cabeza y suspira con un gesto de impotencia. De esos gestos que se hacen cuando se ha perdido la batalla. Siempre hay esperanza, Henry, le digo, y él voltea y me mira. Hay acontecimientos que están por presentarse, información que está por revelarse. No renuncies a la esperanza todavía, Henry. Él la siente. Un ligerísimo asomo de sonrisa se dibuja en su rostro. Luego mira a seis, un acontecimiento que creo que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Quién puede asegurar que nos esperan a los otros o a los demás? Y entonces Henry retoma el hilo de donde lo dejé, citando las palabras exactas que me dijo cuando yo estaba muy desanimado. El día que le pregunté cómo podríamos pretender ganar esta batalla, siendo muchos menos de los que dejamos en casa, contra los mogadorianos que parecen estar triunfando enormemente con la muerte y la guerra. Es lo último que se pierde, dice Henry. Cuando has perdido la esperanza, lo has perdido todo. Y cuando crees que todo está perdido, cuando todo se ve gris y sombrío, siempre hay esperanza. Así es, le digo. Fin del capítulo 30 Capítulo 31 Otro rugido surca el aire nocturno, atravesando las paredes del colegio. Un rugido que me hiela la sangre. La tierra empieza a retumbar bajo los pasos de las bestias que ahora deben estar sueltas. Sacudo la cabeza. En mis visiones de la guerra del oriente, pude ver lo grande que son esas bestias. Por el bien de tus amigos y de nosotros, dice Seis, tenemos que largarnos de aquí ahora, que todavía podemos y tenemos tiempo, pues van a destruir el colegio entero tratando de atraparnos. Los tres nos miramos con gesto de asentimiento. La única esperanza está en irnos al bosque, dice Henry. Sea lo que sea esa cosa, podríamos escapar si nos mantenemos invisibles. Seis asiente. No me suelten la mano. Como no necesitamos ninguna otra motivación, Henry le toma la mano y yo la otra. Tenemos que hacer el menor ruido posible, dice Henry. El pasillo está oscuro y silencioso. Caminamos con urgencia silenciosa, moviéndonos lo más rápido y silenciosamente posible. Otro rugido. Y en medio de este empieza otro. Paramos. No es una bestia. Son dos. Seguimos y entramos al gimnasio. No hay ningún rastro de los exploradores. Cuando llegamos al centro de la cancha, Henry se detiene. Me volteo. Pero no puedo verlo. ¿Por qué nos detenemos? ¡Shh! Escuchen, dice. Agudizo el oído, pero no percibo nada aparte del rumor constante de la sangre en mis oídos. Las bestias han dejado de moverse, dice Henry. ¿Y qué? ¡Shh! Dice. Hay algo más allá afuera. Y entonces los oigo. Unos aullidos agudos, como de animales pequeños. Son unos ruiditos apagados que atormentan y aumentan claramente. ¿Qué diablos es eso? Pregunto. Algo empieza a golpear el escotillón del escenario, por el que esperábamos escapar. Enciende las luces, dice Henry. Suelto la mano de seis y enciendo mis luces y las dirijo al escenario. Henry apunta con la pistola. La escotilla se mueve, como si algo estuviera tratando de forzarla, pero no tuviera la fuerza necesaria. Las comadrejas, pienso. Esas criaturas pequeñas y robustas que aterrorizaron a los tipos en Atenas. Una de ellas golpea la escotilla con tanta fuerza que sale volando por el escenario y rebota sonoramente en la cancha. Y yo pensando que no tenían fuerza necesaria para hacerlo. Entonces irrumpen las otras dos y al vernos se dirigen hacia nosotros tan rápido que casi no puedo distinguirlas. Henry se queda mirándolas, apuntándolas con la pistola. Con una sonrisa divertida en el rostro. Sus caminos se separan. Y ambas saltan al mismo tiempo desde una distancia de unos seis metros. Aún hacia Henry. Una hacia Henry y la otra hacia mí. Henry dispara una vez y la comadreja explota. Y lo baña con su sangre. Y sus tripas. Y justo cuando estoy a punto de partir en dos a la segunda comadreja con la telequinesis. La mano invisible de seis la atrapa en pleno vuelo y la arroja al suelo como balón de fútbol matándola en el instante. Henry amartilla la pistola. Bueno, no estuvo tan grave. Me dice. Y antes de que pueda responderle el puño de una de las bestias hace a Ñico. La pared del escenario. El puño se aleja y vuelve a golpear. Destruzando el tablado y dejando la vista del cielo nocturno. El impacto nos empuja a Henry y a mí hacia atrás. ¡Corre! Grita Henry y dispara inmediatamente todas las balas que tiene la pistola. Pero estas no le hacen nada a la bestia. Que se inclina hacia adelante y ruge tan fuerte que siento como me ondea la ropa. Una mano me agarra y me vuelve invisible. La bestia me vuelve a atacar dirigiéndose directamente hacia Henry. Y entonces me invade el terror de pensar lo que podría hacerle. ¡No! Grito. ¡A Henry! ¡Va a donde Henry! Me retuerzo. Hasta que finalmente logro agarrar a Seis y liberarme. Ella permanece oculta. Yo me vuelvo invisible. La bestia remete contra Henry. Que se mantiene firme y la ve venir. Sin balas, sin escapatoria. ¡Ve a donde Henry! Vuelvo a gritar. ¡Seis! ¡A donde Henry! ¡Vete al bosque! Me grita ella. No puedo hacer nada más que observar. La bestia, que debe medir unos 10 metros, se alza como una torre encima de Henry. Y ruge con los ojos anegados de ira. Un puño musculoso y abultado se alza a toda velocidad en el aire. Tan alto que atraviesa las vigas del techo del gimnasio. Luego cae, precipitándose tan velozmente que se vuelve borroso, con las aspas, como las aspas de un ventilador. Yo lanzo un grito de terror. Consciente de que Henry está a punto de morir aplastado. No puedo apartar la mirada. Henry se ve en el minuto, allí, de pie, con la pistola colgando lánguidamente a su costado. Pero ahora el puño de la bestia le falta una fracción de segundo para aplastarlo. Y Henry desaparece. El puño se estampa contra el suelo del gimnasio y el impacto hace trizas la madera y me lanza contra la tribuna, que está a unos 6 metros. Entonces la bestia se dirige hacia mí, impidiéndome ver el lugar por donde estaba Henry hace unos segundos. ¡Henry! Grito. La bestia ruge con tal fuerza que me ahoga cualquier respuesta que pueda haber habido. Da un paso hacia mí. Al bosque, dijo 6. ¡Vete al bosque! Me levanto. Y corro lo más rápido que puedo, hacia el fondo del gimnasio por donde acaba de entrar la bestia. Me doy vuelta para ver si está siguiéndome, pero no. Tal vez 6 ha hecho algo para desviar su atención. Lo único que sé es que ahora tengo que arreglármelas por mi cuenta, solo. Salto por encima de los escombros y me alejo del colegio lo más rápido posible, hacia el bosque. Las sombras se remolinan a mi alrededor, siguiéndome como espectros malvados, pero sé que puedo sobrepasarlas. La bestia ruge y oigo que se derrumba otra pared. Llego a los árboles y el enjambre de sombras parece haber desaparecido. Me detengo y escucho. Los árboles se mecen entre una brisa fácil y suave. Aquí hay viento. He logrado escapar de la bóveda. O lo que sea que hayan creado los mogadorianos. Siento que algo caliente se acumula en la pretina de mi pantalón. La cortada que me hice en la espalda, en la casa de Mark James, ha vuelto a abrirse. Apenas puedo ver la silueta del colegio donde estoy. Desde donde estoy. El gimnasio ha desaparecido por completo. Ahora es una montaña de ladrillos. La sombra de la bestia se alza por sobre los escombros de la cafetería. ¿Por qué no ha venido a perseguirme? ¿Y dónde está la segunda bestia que oímos? El puño vuelve a caer. Otro salón demolido. Mark y Sara están allí en alguna parte. Les dije que regresaran y ahora me doy cuenta de lo estúpida que fue la idea. No preveí que la bestia destruiría el colegio sin saber que yo no estaba allí. Tengo que hacer algo para apartarla. Respiro profundamente para juntar fuerzas. Pero cuando doy el primer paso, algo duro me pega en la cabeza y caigo de bruces en el barro. Me llevo la mano a donde acaban de pegarme. Y se me llena de sangre. Las gotas chorrean por mis dedos y me doy vuelta. Y no veo nada al principio. Y luego sale de las sombras sonriendo. Un soldado. De modo que así son. Más alto que los exploradores. Dos. Incluso dos metros y medio de altura. Músculos abultados bajo una capa negra rapienta. Unas venas largas y protuberantes surcan sus brazos. Botas negras. No lleva nada que lo cubra en la cabeza. Y el pelo le cae sobre los hombros. La misma piel pálida y cerosa de los exploradores. Una sonrisa de seguridad en sí mismo. De irrevocabilidad. Una espada en la mano. Larga y resplandeciente hecha algún tipo de metal. De algún tipo de metal que nunca he visto aquí en la tierra. Ni en mis visiones del orien. Y parece latir como si estuviera viva. Empiezo a alejarme gateando. La sangre me chorrea por el cuello. La bestia del colegio vuelve a rugir. Y yo me agarro de las ramas bajas de un árbol cercano para ponerme de pie. El soldado está a unos tres metros. Cierro ambas manos en puños. Él dirige la espada hacia mí con aire despreocupado. Y algo sale volando desde la punta. Algo que parece una daga pequeña. Entonces la veo describir un arco. Dejando una ligera estera tras de sí. Como el humo de un avión. Su luz me hechiza impidiéndome apartar la mirada. Es un destello brillante que se traga todo. El mundo se apaga en un vacío sordo. No hay paredes, ni sonidos, ni suelos, ni tejados. Muy lentamente las formas de las cosas empiezan a reaparecer. Los árboles se alzan. Cualefiges antiguas que hablan en susurros acerca del mundo que alguna vez existió. En algún reino alterno habitado únicamente por sombras. Estiro la mano para tocar el árbol más cercano. El único matiz de gris en un mundo completamente blanco lo atravieso con la mano. Y por un instante el árbol tiembla como si fuera líquido. Tomo aire profundamente y al espiar vuelvo a sentir el dolor de la herida en la cabeza, en los acuños, en los brazos, en todo el cuerpo por el incendio de la casa de James. El sonido del agua que gotea me llega desde alguna parte lentamente. El soldado cobra forma. A unos cinco o diez metros de distancia. Gigantesco. Nos miramos con detenimiento. Su espada brilla más intensamente en este mundo nuevo. Sus ojos se achican y yo vuelvo a cerrar los puños. He alzado objetos mucho más pesados que él. He quebrado árboles y he causado destrucción. Seguro que podré corresponder a su fuerza con la mía. Concentro todo lo que estoy sintiendo en el centro de mi ser. Todo lo que soy, todo lo que seré, hasta que siento que estoy a punto de explotar. Grito y estiro los brazos hacia adelante. La fuerza bruta sale de mi cuerpo violentamente hacia el soldado que sacude su espada como si fuera a matar moscas y se desvía hacia los árboles que se mecen como un cereal que ondea con el viento en un trigal. Después se quedan quietos. El soldado se ríe de mí. Una risa cultural profunda, pensada para provocarme. Sus ojos rojos empiezan a resplandecer y a retorcerse como si estuvieran llenos de lava. Entonces alza la mano libre y yo me tenso contra lo desconocido. Sin saber qué ha pasado, me aprieta la garganta con esa mano. El espacio que nos separa se ha cerrado en un abrir y cerrar de ojos. El soldado me levanta con la mano, con una sola mano, respirando por la boca abierta a modo que puedo oler su fétido aliento agrio. El olor de la descomposición. Y me retuerzo tratando de apartar sus dedos de mi garganta, pero son como de hierro y me arroja. Y aterrizo a doce metros de espaldas. Me levanto y me enviste, blandeando la espada hacia mi cabeza. Pero me agacho. Me agacho y contraataco, empujándolo con todas mis fuerzas. Él retrocede dando un... traspiés, pero no se cae. Trato de alzarlo con mi telequinesis, pero no pasa nada. Mis poderes son débiles, casi inútiles en este mundo alterno. El mogadoriano tiene la ventaja. Entonces sonríe ante mi impotencia y alza la espada con ambas manos. La espada cobra vida y pasa del plateado reluciente a un azul pálido. Las llamas azules lamen la hoja. La espada rebosante de poder, tal como lo anunció Seis. El soldado blande la espada y de la punta sale volando otra daga directamente hacia mí. Esto sí que puedo hacerlo, pienso. Tantas horas de entrenamiento con Henry en el jardín trasero, preparándome precisamente para esto. Tienen que servir para algo. Siempre con cuchillos, que son casi lo mismo que una daga. ¿Acaso Henry sabía lo que usarían? No lo dudo. Aunque no las vi nunca en mis visiones de la invasión, pero tampoco vi a esas criaturas. Eran distintas en Lorien, menos siniestras. El día de la invasión tenía un aspecto enfermizo y famélico. Pero, ¿será que la tierra tiene la culpa de esta convalescencia? ¿Será que sus recursos los han ayudado a estar más fuertes y sanos? La daga grita literalmente al volar a mi encuentro. Y crece y arde en llamas. Pero cuando estoy a punto de desviarla, explota en una bola de fuego y las llamas me atrapan consumiéndome en una esfera ardiente. Cualquier otro se quemaría, pero yo no. Y de alguna manera, eso me hace recuperar mis fuerzas. Puedo respirar, sin saberlo. El soldado me ha fortalecido. Ahora ha llegado mi turno de sonreír ante su debilidad. ¿Eso es todo? Le gritó. El soldado se enfurece. Con su actitud, con actitud desafiante, se pasa la mano por detrás del hombro para sacar luego una escopeta que parece un cañón que se adapta a su cuerpo, envolviéndola en el antebrazo. Su brazo y el arma son uno solo. Entonces me saco la navaja del bolsillo de atrás. La navaja que tomé de la casa antes de regresar del colegio. Pequeña y ineficaz. Pero mejor que nada, saco la cuchilla y ataco. Y la bola de fuego que ataca conmigo. El soldado se endereza y baja la espada con violencia. Yo la despío con la navaja, pero el peso de la espada rompe la cuchilla en dos. Tiro los restos en el suelo y ataco con todas mis fuerzas. Mi puño choca contra el abdomen del soldado que se dobla en dos, pero se endereza enseguida y vuelve a ablandir la espada. Yo me agacho bajo la hoja de en el último momento, en el último segundo, y se me chamusca el cabello. Justo antes de la espada, viene la escopeta. No tengo tiempo para reaccionar y me golpea en el hombro. Lanza un gruñido y caigo de espaldas. El soldado se recompone y apunta la escopeta hacia el aire. Eso me desconcierta al principio. El arma empieza a arrancar y a chupar el gris de los árboles. Y entonces lo comprendo. Necesita cargarse antes de disparar. Necesita robarse la esencia de la tierra para funcionar. El gris de los árboles no son sombras. El gris es la vida de los árboles en su plano más elemental. Y ahora los mogadonianos están robándose esas vidas, consumiéndolas. Una raza extraterrestre que diezmó los recursos de su planeta por el afán de ascenso y ahora vienen a hacer lo mismo acá. Por eso atacaron Norien. Y por eso mismo van a atacar la tierra. Los árboles caen y se derrumban uno tras otro, convertidos en montañas de cenizas. La escopeta brilla más y más tanto que hiere los ojos al mirarla. No hay tiempo que perder. Ataco. El soldado mantiene la escopeta apuntando hacia el cielo y blande la espada. Me agacho y me abalanzo contra él. Su cuerpo se tensa y se retuerce de dolor. El fuego que me envuelve lo quema allí mismo. Pero me he expuesto. Entonces el soldado blande la espada débilmente. Y aunque no alcance a cortarme, puedo hacer... No puedo hacer nada para evitar el golpe. Al golpearme, salgo volando como si me hubiera caído un rayo y aterrizo de espaldas a unos quince metros. Me quedo allí tirado, sacudiéndome y temblando como si me hubieran electrocutado. Alzo la cabeza. Nos rodean treinta montañas de ceniza de árboles caídos. ¿Cuántas veces le permitirá esto a disparar? Sopla un viento suave y la ceniza empieza a filtrarse en el espacio vacío que nos separa. La luna regresa. El mundo al que me ha traído el soldado empieza a desfallecer y él lo sabe. La escopeta está lista. Hago un esfuerzo por ponerme de pie. Muy cerca de mí veo a una de las dagas que me lanzó que sigue brillando. Sin dudarlo, voy por ella. El soldado baja la escopeta y apunta. El blanco que nos rodea empieza a debilitarse. Los colores empiezan a reaparecer y entonces dispara. Una descarga reluciente que contiene las formas macabras de todas las personas que conozco. Henry, Sam, Bernico, Sarzara, todos están muertos en este reino alterno y la luz es tan brillante que son lo único que puedo ver. Trato de llevarme con ellos y vienen a mi encuentro en una bola de energía que crece a medida que se acerca. Trato de desviarla en vestida pero es demasiado fuerte. La descarga blanca llega hasta mi escudo ardiente y al tocarlo una explosión violenta me lanza hacia atrás. Aterrizo con un golpe sordo y compruebo que estoy bien. Estoy intacto. La bola de fuego se ha extinguido. No sé cómo pero ha absorbido la descarga salvándome de lo que sin duda hubiera significado mi propia muerte. Así funciona la escopeta. La muerte de una cosa por otra. El poder del control mental la manipulación que explota el miedo y se hace posible gracias a la destrucción de los elementos del mundo. Los exploradores han aprendido a hacerlo débilmente con el pensamiento. Los soldados cuentan con armas que producen un efecto muchísimo mayor. Me levanto con el puñal brillante aún en las manos. El soldado acciona una especie de palanca en un lado de la escopeta como para volver a cargarla. Yo me abalanzo hacia él y cuando estoy lo bastante cerca le apunto en el corazón y arrojo el puñal con todas mis fuerzas. El soldado dispara por segunda vez. El torpedo naranja que se abre camino violentamente hacia él y hace la certeza de la muerte blanca que se avecina hacia mí se cruzan en el aire sin tocarse. Justo cuando espero la llegada de este segundo disparo que me traerá esa muerte pasa otra cosa. El puñal cae primero. El mundo se desvanece. Las sombras se debilitan. El frío y la oscuridad regresan como si no se hubieran ido nunca. Es una transición vertiginosa. Doy un paso atrás si me caigo. Mis ojos se adaptan a la escasez de luz y se enfocan en la figura negra del soldado que se cierne sobre mí. La descarga de la escopeta no viajó con nosotros pero sí el puñal. El mango que palpita con su brillo naranja bajo la luz del tenue de la luna. La hoja hundida hasta el fondo del corazón del mogadoriano que se tambalea. El puñal se hunde hasta desaparecer y de la herida abierta brutan chorros de sangre negra. El soldado lanza un gruñido pone los ojos en blanco y se desploma inmóvil luego explota en una nube de cenizas que me cubre los zapatos el primer soldado al que he eliminado y que no será el último. El paso por el mundo alterno me ha debilitado pongo las manos en un árbol cercano para estabilizarme y recobrar la respiración pero el árbol ya no está allí miro a mi alrededor todos los árboles que nos rodeaban se han convertido en montañas de cenizas tal como en el otro mundo igual como los mogadorianos al morir oigo el rugido de la bestia y alzo la vista para ver cuánto del colegio queda uno en pie pero en vez del colegio hay otra cosa que se alza a unos 4 o 5 metros de distancia con la espada en la mano y otro cañón y otra escopeta en la otra el cañón apunta directamente a mi corazón el cañón ya está cargado rebosante de poder otro soldado no creo tener la fuerza para luchar contra este como con el otro tampoco tengo nada que lanzarle y en el espacio que nos separa es demasiado grande como para remeter antes de que él me dispare y entonces su brazo se sacude y el sonido de una detonación resuena en el aire mi cuerpo se sobresalta por instinto esperando que la descarga me parta en dos pero estoy bien no me ha pasado nada confundido a sola vista y veo el hueco en el frente del soldado un hueco del tamaño de una moneda por el que chorrea una sangre negra espantosa y después se desploma y se desintegra esa va por mi papá oigo decir detrás de mí me volteo y veo a Sam con una pistola plateada en la mano derecha le sonrío y él baja la pistola pasaron por todo el centro del pueblo supe que eran ellos cuando vi el remolque trato de recobrar la respiración contemplando con asombro la figura de Sam hace solo unos minutos en la descarga del primer soldado era un cadáver en descomposición salido del infierno para llevarme con él y ahora acaba de salvarme ¿estás bien? me pregunta asiento ¿por dónde llegaste? lo seguí en la camioneta de mi papá después de que pasaron por mi casa llegué hace 15 minutos pero los que ya estaban aquí pululaban a mi alrededor y entonces me fui y me estacioné en un prado está aquí a un kilómetro más o menos a kilómetro y medio y caminé por el bosque el segundo par de focos que vimos desde la ventana del colegio era la camioneta de Sam abro la boca para responder pero un trono estremece el cielo se avecina otra tormenta el alivio de saber que Stacy sigue viva me recorre el cuerpo un rayo surca el suelo y de todas partes empiezan a llegar nubes que se juntan en una sola masa gigantesca una oscuridad aún más profunda se cierne sobre nuestras cabezas seguida por una lluvia tan densa que tengo que achicar los ojos para poder ver a Sam que está a un metro y medio el colegio queda borrado en el horizonte pero entonces cae otro rayo y todo se ilumina durante una fracción de segundo y veo a la bestia que ha caído a continuación se oye un rugido agonizante tengo que ir al colegio Mark y Saran están allí si tú vas yo también me grita Sam entre los truenos de la tormenta no hemos dado más de cinco pasos cuando llega el viento aullando empujándonos hacia atrás la lluvia torrencial nos hiere la cara estamos empapados temblando de frío pero si estoy temblando entonces sé que estoy vivo Sam cae de rodillas y luego se echa boca abajo para que el viento no lo empuje yo hago lo mismo contemplo las nubes con los ojos entrecerrados unas nubes oscuras y pesadas que no presagia nada bueno y que se remolinan en pequeños círculos concéntricos en el centro el centro al que estoy tratando de llegar con todas mis fuerzas empieza a formarse a un rostro un rostro viejo desgastado barbado de aspecto tranquilo como si estuviera dormido un rostro que parece más viejo que la tierra misma las nubes empiezan a bajar acercándose lentamente a la superficie consumiéndolo todo oscureciéndolo todo una oscuridad tan profunda impenetrable que me cuesta imaginar que algún sol siga existiendo en algún lugar otro rugido otro rugido de ira y muerte intento levantarme pero vuelvo a caerme el viento es demasiado fuerte y el rostro empieza a cobrar vida al despertar ojos se abren en el rostro vuelto hacia arriba en una mueca es una creación de seis el rostro adquiere la mirada de la cólera misma la mirada de la venganza y empieza a bajar a toda velocidad todo parece flotar en equilibrio luego abre la boca hambrienta torcido el gesto para mostrar los dientes y entrecerrar los ojos en una mueca que solo puedo describirla como malicia pura una cólera total y absoluta entonces toca la superficie y una explosión estremece la tierra una explosión que se extiende más allá del colegio iluminando todo con un brillo amarillo y naranja y rojo yo salgo volando hacia atrás los árboles se parten por la mitad la tierra ruge aterrizo en un golpe seco y quedo cubierto de ramas y barro los oídos me retoman como nunca un estruendo tan fuerte que debe haberse ido oído a casi 100 kilómetros a la redonda y entonces deja de llover y todo queda en silencio me quedo echado en el barro escuchando los latidos de mi corazón las nubes se despejan revelando la media luna ni una sola ráfaga de viento miro a mi alrededor pero no veo a Sam le grito pero no tengo respuesta ansío a escuchar algo cualquier cosa un rugido lo que sea la pistola de Henry pero nada me levanto y me limpio el barro y las ramas lo mejor posible salgo del bosque por segunda vez las estrellas han reaparecido y brillan por millones en el cielo nocturno ¿ya se acabó todo? ¿ganamos? ¿o es solo un paréntesis? pienso en el colegio doy un paso hacia adelante y entonces lo oigo otro rugido proveniente del bosque a mis espaldas el sonido regresa tres disparos sucesivos resuenan por entre la noche pero no sé de dónde vienen ni de dónde han venido espero con todo mi ser que sea la pistola de Henry que siga vivo y luchando la tierra empieza a temblar la bestia anda suelta ya no tengo la menor duda buscándome rompiendo árboles y arrastrándolos de raíz los mocadorianos no parecen haberse apaciguado en absoluto ¿será que esta es la bestia? ¿que es aún más grande que la otra? no me interesa averiguarlo echo a correr hacia el colegio pero entonces me doy cuenta de que es el último lugar a donde debería ir Sarah y Mark siguen allí escondidos o al menos eso espero todo esta vez como antes todo esta otra vez como antes de la tormenta envuelto por las zonas acechantes exploradores soldados giro a la derecha y corro por el sendero bordeando los árboles que lleva al campo de fútbol la bestia sigue me sigue de cerca ¿en realidad puedo pretender escaparme? si puedo llegar al bosque que está detrás de la cancha tal vez lo logre conozco bien ese bosque es el bosque que lleva a nuestra casa y eso me dará ventaja miro a mi alrededor miro a mi alrededor y veo las figuras de los mogadorianos en el patio del colegio son demasiados muchísimos más que nosotros en realidad hubo un momento en el que creímos que podríamos ganar una draga pasa volando por mi lado un destello rojo que pasa casi rozándome y se clava en el tronco del árbol más cercano que se prenden llamas otro rugido la bestia me sigue los pasos ¿cuál de los dos tendrá más resistencia? entro en la cancha atravieso la línea del medio campo y sigo por el lado del visitante otra draga pasa zumbando esta vez es azul el bosque está más cerca y cuando finalmente me interno en él a toda velocidad una sonrisa se dibuja en mi cara he alejado a la bestia de los demás si todos están a salvo entonces he hecho bien mi trabajo y justo cuando esta sensación de triunfo creza en mi interior me hiere la tercera daga lanzo un grito y caigo de brusas en el barro puedo sentir la hoja entre mis homoplatos el dolor tan agudo que me paraliza trato de sacarla pero está demasiado arriba y siento como si se como si se me moviera clavándose más y más y el dolor se extiende como si me hubiese envenenado lo siento en el estómago retorciéndome tampoco logro sacarla con la telequinesis mis poderes parecen fallarme cuando empiezo a arrastrarme hacia adelante uno de los soldados a lo mejor un explorador no puedo distinguirlo pone un pie en mi espalda y se agacha y saca la daga yo suelto un gruñido el cuchillo se ha ido pero el dolor permanece aunque el mogadoriano aparta su pie todavía puedo sentir su presencia y hago un esfuerzo para ponerme boca arriba y darle la caza otro soldado que se hace orgulloso y sonríe con odio la misma mirada de la anterior el mismo tipo de espada la daga que estaba antes en mi espalda se retuerce ahora en su mano eso es lo que sentí la cuchilla retorciéndose entre mi carne levanto la mano hacia el soldado para moverlo pero sé que no surtirá efecto no puedo concentrarme todo está borroso él alza la espada en el aire la hoja saborea la muerte empieza a brillar en el cielo nocturno detrás de ella hasta aquí llegué pienso no puedo hacer nada lo miro a los ojos diez años huyendo y todo termina así de fácil tan silenciosamente pero detrás del soldado acecha algo más algo mucho más amenazante que un millón de soldados que un millón de espadas unos dientes tan largos como los como el soldado mismo unos dientes blancos que brillan en una boca demasiado pequeña para contenerlos la bestia con sus ojos malignos se cierne sobre nosotros el aliento se me atora en la garganta y abro los ojos de par en par horrorizado van a matarnos a los dos pienso el soldado no se ha dado cuenta se tensa me hace una mueca y empieza a bajar la espada para partirme en dos pero es demasiado lento y la bestia ataca primero sus fauces se cierran y se abren amenazantes como una trampa para osos y no paran hasta que sus dientes se juntan para cortar el cuerpo del soldado limpiamente por la mitad justo por debajo de la cadera dejando únicamente dos extremidades inmóviles la bestia mastica dos veces más y traga las piernas del soldado caen al suelo huecamente una a la derecha y otra a la izquierda y se desintegran al instante reúno cada mínimo gramo de fuerza que me queda para moverme y tomar la daga que ha caído a mis pies y la meto en la pretina de mi pantalón y empiezo a dejarme arrastrándome sintiendo que la bestia está cerniéndose sobre mí y siento su respiración sobre mi noca el olor a muerte y a carne en descomposición salgo a un pequeño claro y espero que la cólera de la bestia descienda en cualquier momento para destrozarme con sus dientes y sus garras y me agarro hasta que ya no puedo avanzar más y apoyo la espalda contra el roble la bestia está en el centro del claro a unos 10 metros de distancia ahora puedo verla bien por primera vez una figura amenazante brumosa en oscuridad y el frío de la noche más alta y grande que la del colegio unos 12 metros que se alzan erguidos sobre las patas traseras la piel es gris y gruesa se extiende sobre esos músculos abultados la cabeza sin cuello e inclinada de un modo que la mandíbula inferior sobresale mucho más que la superior unos colmillos apuntan hacia el cielo y otros hacia el suelo chorreando baba y sangre los brazos largos y gruesos cuelgan en medio del cuerpo incluso cuando la bestia está erguida y esto hace que parezca que está ligeramente inclinada hacia adelante ojos amarillos unos discos redondos en ambos lados de la cabeza que palpitan como latidos de su corazón la única señal de que tiene algo parecido a un corazón se inclina hacia adelante y pone la mano derecha en el suelo una mano con unos dedos regordetes provistos de garras apaces garras destinadas para destrozar todo lo que toquen me olfatea después ruge un rugido que me taladra el oído y que me habría lanzado a volar si no estuviera recostado de un árbol abre la boca mostrándome todo lo que puede lo que deben ser otros 50 dientes todos perfectamente afilados la mano libre se aparta de su lado y rompe por la mitad todos los árboles que golpea a unos 10 o 15 ya no puedo seguir huyendo ni luchando la sangre de la herida de la daga que me chorrea por la espalda me tiemblan las piernas y las manos todavía tengo la daga en la pretina del pantalón pero que sentido tiene que la saque sería poco menos que una esquirla y eso lo enfurecería más mi única esperanza es desangrarme antes de que me mate o me devore cierro los ojos y acepto la muerte mis luces están apagadas no quiero ver lo que está a punto de suceder oigo el movimiento a mis espaldas abro los ojos lo primero que pienso es que uno de los mogadonianos debe de estar acercándose más para verlo más claramente pero enseguida sé que me equivoco hay algo hay algo conocido en ese andar y en ese trote algo que reconozco en ese sonido de la respiración y entonces entra en el claro vernikosar sonrío pero mi propia sonrisa se desdibuja rápidamente si estoy condenado a morir no tiene sentido que él también muera no vernikosar no puedes estar aquí tienes que irte tienes que correr como el viento lo más lejos posible haz como si acabaras de terminar con nuestra carrera matutina del colegio y es hora de volver a casa él me mira al acercarse estoy aquí parece decirme estoy aquí y lucharé contigo no digo en voz alta él se detiene al tiempo necesario para lamerme la mano con gesto tranquilizador después me mira con sus enormes ojos café vete John oigo en mi mente arrastrate si es necesario pero vete de aquí la pérdida de sangre me está haciendo delirar vernikosar parece estar comunicándose conmigo será que está haciéndolo realmente o estoy imaginando esto también entonces se planta delante de mí como para protegerme y empieza a gruñir un gruñido suave al principio pero después aumenta y se vuelve tan feroz como el rugido de la bestia y se clava en la mirada de vernikosar los dos se miran fijamente el perro se le erizan los pelos de la espalda y pegan sus orejas pardas contra la cabeza su lealtad su valentía casi me hacen llorar es muchísimo más pequeño que la bestia y aún sigue ahí firme decidido a luchar un rápido golpe de la bestia acabaría con él enseguida estiro la mano hacia vernikosar quisiera poder levantarme y abrazarlo y alzarlo y largarme de aquí sus gruñidos son tan feroces que le tiembla el cuerpo entero estremeciéndose y entonces sucede una cosa vernikosar empieza a crecer fin del capítulo 31 hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau